En este ejercicio voy a mostrar cómo se puede encontrar la abscisa a partir de un valor de la probabilidad de la función de densidad barrido bajo la curva que queda a la derecha de dicha abscisa. Ahora, esto es lo que tenemos aquí marcado. El enunciado dice encontrar el valor de la abscisa k tal que la probabilidad de que la variable z sea mayor o igual que k sea de 0,0662. En primer lugar, aquí en la izquierda vemos la tabla de la distribución normal tipificada de media cero y desviación típica uno. Lo primero que nos encontramos es que este valor no aparece en las tablas y además esta desigualdad no es menor o igual sino mayor o igual. Fijaros que las tablas siempre vienen referidas a las probabilidades menores o iguales que una determinada abscisa. Bueno, entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer, vamos a la resolución. Esta condición que se pide que se cumpla implica que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que k sea 1 menos el valor dado por la probabilidad del contrario. Y eso ya es igual a 0,9338. Ese valor sí lo encontramos. O por lo menos encontramos dos valores que se aproximan a él. Estos dos que estoy marcando en verde. Desde el valor 0,9338. Desde el interior de las tablas hasta los laterales vemos que siguiendo la línea azul el valor 0,9332 corresponde a 1,50. 1,50. Lo he marcado también en color azul. Y el valor 0,9345, que es el valor por exceso, marcado en rojo, corresponde a 1,51. Bueno, la cuestión es, ¿cuál es la abscisa k que corresponderá a 0,9338? Lógicamente esto tenemos que calcularlo por interpolación. Entonces, planteamos la ecuación de la recta en forma continua, que es esto que tenemos aquí debajo, y de ahí despejamos el valor de k. Ese valor de k nos da 1,5046. Bueno, pues ahora solo os queda practicar a vosotros cuestiones parecidas para que obtengáis la destreza necesaria para que en un examen no os quedéis sin poder calcular este paso que es rutinario en muchos problemas de probabilidad y estadística. Bueno, espero que haya servido y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.